Estamos acá en el Golf de Villadelina, hoy sábado, linda mañana, para invitar a la gente a que deje acá sus residuos informáticos. Siempre en casa todos tenemos ahí alguna cosita que no usamos y acá es la oportunidad para que terminen un mejor lugar. Pueden traer cualquier tipo de residuo electrónico que tengan en su casa, que no estén usando. Acá, como verán, hay monitores, hay VHS, hay CPUs, hay de todo. Cualquier cosa sirve. La finalidad de todo esto es renovar equipos y, bueno, está abierto para que traigan lo que quieran. Se lo lleva a una planta de reciclado, se separan las partes que todavía sirven. El plástico se usa también para reciclar, justamente, y las partes que todavía sirven se usan para armar nuevos equipos y después se donan a escuelas e instituciones que necesiten equipos así como computadoras y demás. Es muy importante poder recaudar y recolectar todos estos residuos. Sí, sí, es muy importante para esto. Sobre todo los residuos electrónicos, antes que estén tirados por ahí, poder juntarlos y reciclarlos en un lugar. Me parece muy útil porque hay muchas cosas que van quedando y yo tenía dos CPUs de máquinas que fuimos remodelando y unos mouse que traje también y nunca sabés dónde dejarlos. Así que me parece muy buena la idea. Es súper necesario, teniendo en cuenta la situación del planeta, pensando, obviamente, el tema del reciclaje y todas estas cosas que van a servir para alguien, para alguien que practique, para arreglarle, también alguien que después lo pueda usar. Realmente no podemos seguir tirando basura pensando que todo es descartable, así que me parece genial todo lo que está haciendo en general San Isidro con respecto al reciclaje y realmente somos una ciudad verde, me encanta eso.